¡Buenos días Paraguay! ¡Hola Pilar! ¿Cómo están? ¡Buenos días amigos del Gato Mochilero! Bueno, hoy estamos a 15 de mayo y como pueden escuchar los juegos de pirotecnia en el fondo es porque se está celebrando hoy el Día de la Independencia Día de la Independencia de Paraguay un día muy especial y no solamente eso, sino que se celebran dos dos fiestas o dos días muy importantes ya que se juntan también al Día de la Madre así es, hoy también se celebra el Día de la Madre y bueno, tenemos dos datos muy curiosos, muy importantes y por ejemplo, pues, que la revolución fue en la noche del 14 de mayo y en la madrugada del 15, o sea, esta madrugada de 1811 se produjo la independencia de Paraguay y bueno, también se celebra el Día de la Madre queremos desearle a todas las mamás de todo el mundo feliz día, que no haya una fecha única que todos los días son el Día de la Madre así que feliz día, Dios las bendiga, gracias por existir yo le mando un saludo muy especial a mi madre que me extraño mucho, la quiero y bueno, me alegra que poderle dar un poquito de orgullo nos encontramos aquí solamente un paisaje más vamos a hacer algo, aunque no que es orgullo patrio no soy paraguayo pero me siento como uno de ellos gracias por toda la acogida por todas las bendiciones el cariño con la que nos han tratado igualmente Perú, Bolivia amo Bolivia también pero pues hoy nos encontramos acá como dijo un amigo mío donde me encuentre de ahí perteneceré y entonces vamos a hacer algo que es muy típico de nuestro país no lo veo acá como en Perú bueno este es un toque colombiano que le vamos a dar hoy al Día de la Independencia en Paraguay que le vamos a dar hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Lo tengan con mucho honor y mucho orgullo, nosotros agradecemos especialmente a todo Paraguay por el cariño, lo repito, por la forma en como nos han tratado, el apoyo que nos han dado, sobre todo porque nos han enseñado a ver el mundo con ojos de hermano. Dios los bendiga, los llueve por el buen camino y recuerden, sonreían siempre pensando que algo bueno va a pasar. Soy Johnny Bella, Graciela, el gato mochilero, desde Paraguay, como hijo, un amigo mío, don Omar, le doy gracias a Dios por el lugar donde estoy. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.